En este programa les compartiremos nuestro testimonio, el apoyo que hemos encontrado en la Palabra de Dios y la bendición de estar unidas en la fe. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Mujeres Empresarias. Martita, buenas tardes. Buenas tardes, Janeth. ¿Cómo has estado? Bendecida, gracias a Dios. Y tenemos hoy una invitada especial que es Elvia Williams, que es la señora de las inspecciones aquí en San Antonio, Texas. Ellos trabajamos juntas. Yo, como las que me conocen, yo soy realtor. Entonces, ella quiso participar en este programa de la radio. Ella nos está siguiendo ya hace tiempo. Y pues, aquí está. Ella ha dado su donación, ha tomado ventaja de la promoción que todavía tenemos para ayudarte a sobresalir en tu negocio, a mencionarlo. En esta pandemia, si estás sufriendo de, de, ¿cómo puedo decirlo? Pues, de que estén bajando ventas o algo que esté pasando, pues, esta es tu oportunidad de promocionarte por dos meses. Solamente habla la radio. A la radio. Dos meses se pone tu comercial y una entrevista en vivo aquí en Mujeres Empresarias, los lunes de doce a doce y media. Y pues, bueno, aquí la tenemos a ella. Bienvenida, Elvia. Gracias. Qué bendición estar aquí con ustedes en este programa. Es una bendición y la oportunidad es muy grande. Muchas gracias. Gracias. Pues, a todos los que nos están sintonizando, queremos comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre Eterno, Padre bondadoso, por permitirnos este momento compartir aquí con estos radioescuchas, Señor, la bendición que Tú nos das día a día. Gracias por todos tus regalos. Gracias por permitirnos estar este día aquí con información muy importante que también nos van a tener hoy. Te pedimos por toda la gente que nos está pidiendo oración. Te pedimos por todos los que están pasando por alguna necesidad para que, si es Tu voluntad, los socorras. Todo esto en el nombre poderoso de Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues, gracias, gracias, Elvia, por acompañarnos. Es un nuevo programa hoy lunes y queremos agradecerles a todos los que nos han estado apoyando, Martita, ¿verdad? A partir de, desde que comenzó el programa, hemos estado recibiendo muy buenas respuestas de la gente que está en busca también de esta oportunidad. Recuerden que somos mujeres empresarias, mujeres de fe, ¿verdad? Que queremos apoyar a otras mujeres, hombres también, ¿verdad? Que son una parte importante de nuestra comunidad de fe. Y, pues, como comentaba Martita, la promoción de la radio que nos están apoyando ahorita bastante con estas promociones, con este anuncio que es dos meses. Recuerdan tu publicidad con un pequeño donativo y, pues, invitarlos a que nos sigan apoyando. En esta ocasión, pues, como siempre, queremos compartir un poquito de una reflexión, ¿verdad? Una reflexión para, pues, para entre todos aquí a compartir lo que Dios nos ha dado. Yo, yo les quiero compartir en esta ocasión el evangelio del día de ayer. Algunos yo creo que ya tuvimos la oportunidad de poderlo vivir ayer, pero para quienes por alguna situación no lo pudieron vivir, ¿verdad? Pues, queremos aquí hacer una pequeña reflexión y viene siendo del evangelio de San Mateo 14 a versículo 22. Entonces, dice así, Jesús camina sobre el agua. Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, Tranquilícense, soy yo. No teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana, en esta tarde, queremos reflexionar un poquito, ¿verdad?, de este evangelio tan bello a mí. Es de mis favoritos en lo personal, ¿verdad?, de la tempestad calmada que le llaman a este pasaje. ¿Cuál es ahorita nuestra tempestad, hermano? ¿Cuál es ahorita nuestro, nuestros temores? Ahorita, pues son tiempos difíciles para todos, ¿verdad? Hemos, ahorita decimos, vamos en un mismo barco. Hay unos que vamos en diferentes tipos de barco, cada quien a su manera, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos llama una vez más a tener fe en Él, a tener fe, confianza en Él, en que Él es el que todo lo puede, como lo hemos estado diciendo estas semanas, ¿verdad? No importa cuál sea tu momento, no importa cuál sea tu situación, tenemos que tener esa fe, esa fe puesta en Él. En este pasaje nos muestra, ¿verdad?, cómo había una tempestad tan fuerte. Ahorita, tu tempestad, ¿cuál es tu tempestad? Puede ser tu tempestad económica, puede ser tu tempestad espiritual, puede ser tu tempestad de enfermedad, ¿verdad?, física, tu tempestad emocional. Ahorita hemos visto en las noticias, ¿verdad?, tanta gente que desgraciadamente se está quitando la vida por la situación que se está viendo a nivel mundial. Ahorita yo les quiero, pues, llamar a compartirles, ¿verdad?, a animarlos a que tengamos esa fe. Recuerden que aquí llega el Señor, ¿verdad?, llega caminando sobre el agua. Y Pedro, aún así, ellos tenían miedo, dudaban, decían que era un fantasma, empezaron a gritar. Así nosotros, ante las situaciones de la vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué nos asusta? ¿Nos asusta el coronavirus que está ahorita? ¿Nos asusta la violencia, la inseguridad, la falta de trabajo? En esos momentos es cuando más fe tenemos que tener en nuestro Señor. El poner nuestros temores, ¿verdad?, Señor, contigo todo lo podemos, porque tú eres el dueño de nuestra vida, eres nuestro director, eres nuestro proveedor. Señor, nada nos va a faltar, ¿verdad?, sea la situación que sea. Aquí vemos que el Señor le llama a Pedro, y Pedro al momento de ir caminando y sentir el miedo, pues, empieza a dudar. A veces nos toca esa prueba, ¿verdad?, a veces nos toca el dudar, el decir, Señor, estoy contigo, pero mira lo que estoy pasando. ¿Será que sí? ¿Será que no? No lleguemos a ser esos pedros, no lleguemos a esa duda, ¿verdad?, porque al momento de empezar a dudar, al momento de vacilar en nuestra fe, nos empezamos a hundir. Yo quiero terminar con esto, ¿verdad?, Él todo lo puede. Nuestra fe puesta en Él, pues, va a sacar adelante cualquier tempestad que tengamos, cualquier situación, por muy dura que sea, pues, va a estar tranquilizada, ¿verdad?, con el Señor en nuestras vidas. Así que, pues, por esta reflexión, les invito, les motivo a que sigamos orando, sigamos pidiendo a Dios, ¿verdad?, que nos dé esa fe, esa fortaleza, para poder seguir confiando en Él. Pues, muchas gracias, y pasamos, Martita, ¿cómo la ves con este evangelio? Gracias, Janet. El evangelio está excelente y nos llega a todos, ¿verdad?, sobre todo, como mencionabas, en estos momentos, porque yo a mí también me pasa de que estoy como Pedro, paseando y tratando de confiar en el Señor, pero como humano, siempre el demonio me engaña, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a pasar con nuestra invitada del día de hoy, que es Elvia Williams. A ver, Elvia, por favor, preséntate, introdúcete. Gracias. Qué bendición, otra vez voy a decir. Y, Janet, qué bonito pasaje, casi me haces llorar, porque yo era como Pedro un día. Nosotros, bueno, me voy a introducir. Elvia Williams, la señora de la Casa de las Inspecciones aquí en San Antonio, cuando yo empecé hace cinco años con mi esposo, era como Pedro, tenía la duda, ¿verdad?, de, ¿dejo mi trabajo de 25 años o ayudo a mi esposo con el negocio de las casas de inspecciones? Y tomé esa fe y dije, lo voy a hacer. Y Dios nos ha bendecido grandísimamente tomando, date la fe, ¿verdad?, pasarte por fe todo. Y Dios siempre, siempre sabe cuándo es el, ¿verdad?, el tiempo correcto. El tiempo, así es. Porque yo decía, no, pero ¿por qué yo hace cinco años no hubiera dejado, hubiera hecho esto mucho más antes? No era mi tiempo. Y es en veces de entender las cosas de Dios, que Dios tiene todo en sus manos, y que en veces uno de nosotros, la carne, nos dice, no, 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 pero yo lo quiero hacer ahorita. Entonces, hay motivos y razones por qué las cosas pasan. Entonces, nosotros empezamos a hacer el negocio aquí en San Antonio, ayudando a nuestra gente latina con las casas de inspecciones. No nomás de las casas de inspecciones, pero dándoles educación a nuestra gente en el proceso de comprar su casa o vender su casa. Y hemos, como les digo, Dios nos ha bendecido. Empezamos yo y mi esposo hace cinco años solos, y hoy Dios nos ha bendecido con cinco empleados. Y estamos ayudando a toda la gente latina aquí en San Antonio y en las áreas de San Antonio a ayudarles con el proceso de hacer la inspección de la casa. Entonces, estoy muy agradecida que estoy aquí con ustedes. Muy bien, Elvia. Una de las preguntas que me hacen más comunes como río Hortor es, ¿qué tanto toma el proceso de hacer una inspección y qué incluye? Esas son unas buenas preguntas. El precio de hacer la casa de inspecciones se basa a qué tan grande esté la casa. Si es de mil piedras cuadrados, ¿verdad? O sea, empiezan a 300 dólares. Solo que se basa a lo que grande esté. Ahora, ¿qué se incluye en la inspección? Nosotros inspectamos todo lo que es la fundación, electricidad, la plomería, el techo. Como lo explico a mi gente, a nuestros clientes, les digo, mire, nosotros vamos a inspectar todo, todo lo que el inspector pueda tentar. Todo lo que él pueda tentar en la casa, lo vamos a inspectar. Porque uno quiere saber la condición de esa propiedad antes que la compres. Exacto, para asegurarnos que no están comprando el cascarón, ¿verdad? Exacto. Si no realmente hay una casa buena, porque ya firmando... Es tuya. ...de que ya está tu nombre en el cierre, ya tú eres responsable de todos los arreglos que tienes que hacer, techo, fundación, plomería, aire acondicionado. ¿También hacen inspección en mobile home? Sí, esa es una buena pregunta. Muchos de nuestros clientes me dicen, me dicen, Janet, en vez de me dicen, oye, Elvia, ustedes inspectan mobile homes. Digo, inspectamos todo lo que es casita, todo lo que tenga techito, lo vamos a inspectar. Pero es muy importante, ¿verdad? Porque el mobile home tiene toda la plomería abajo de la casa. Las otras casas, claro, tienen su plomería en la pared, ¿verdad? Entonces, es muy importante inspectar los mobile homes para mandar... Tenemos un robot que mandamos abajo de la casa para siempre saber la condición de abajo de la casa. Muy bien, excelente. Bueno, y siempre por lo regular, ustedes inspeccionan cuando van a comprar una casa. ¿Te han llamado clientes ya dueños de casa que también quieren inspeccionar antes de poner en la venta o a quienes les dan el servicio? Perfecto. El servicio es si quieres vender tu casa, si quieres comprar casa, si quieres hacer una casa nueva de construcción, ¿verdad? Muchos de nuestros clientes nos hablan y nos dicen, oye, Elvia, quiero vender mi casa, pero quiero saber la condición de la propiedad antes que la ponga en la marqueta, ¿verdad? Para saber el valor que tiene mi casa. Entonces, nos hacemos para vender, para comprar, cualquier cosa que necesiten en... Se basa la casa de las inspecciones. De la nueva construcción, las tres etapas, ¿nos puedes explicar cómo trabaja tú? Sí, perfecto, perfecto. Eso es una buena. Nosotros lo que hacemos, mucha gente dice, pero Elvia, me están haciendo la casa nueva. Yo les tengo mucha confianza. Le dije, no, está bien, pero nosotros venimos a hacer la inspección de la fundación, ¿verdad? Que es el cemento primero. Queremos saber que todo va a estar bien, que todo esté corriendo cuando se necesita. Y luego, el siguiente etapa, siguiente, la segunda fase, es cuando el cascarón de la casa, ¿verdad? Antes que pongan la plomería, antes que pongan electricidad y antes que la cubran con la instalación. Entonces, la tercera y la última ya es cuando está la casa completa. No más queremos, vamos a ir, vamos a expectar que todo esté corriendo bien, todo esté conectado. Y por eso hacemos las tres. Y es muy importante. Muchos de nuestros clientes dicen, bueno, no más quiero la segunda y la tercera. Está bien. Ese es lo que ellos quieran y lo que ellos puedan también. Muy bien, excelente. Es bueno porque ahorita muchas personas también están comprando nuevas construcciones. Todo el área de San Antonio, alrededor, hay muchas subdivisiones. Pero es bueno, es muy recomendable. Nosotros como Realtor, siempre, bueno, por lo menos yo lo recomiendo, aunque sea nueva construcción. Porque muchos dicen, bueno, ya tiene la garantía del Builder. Pues, sí, tiene la garantía del Builder. Es de un año, dos años y diez años. Tienes que preguntar qué es lo que cubre en cada ese año. Ahora, como una vez recuerdo que mencionabas de que también salen defectuosas. Por ejemplo, puede haber leak entre las paredes o no estar bien insolada. Entonces, hay que verificar todo eso. Porque no van a romper paredes, shirak y todo después. Exacto. A lo mejor, sí, no sé, todo depende del Builder. Pero para qué tener esos dolores de cabeza, podiendo inspeccionar paso a paso. Exacto. Eso es muy importante. Como le estaba comentando a Marta, estábamos en un seminario que estábamos haciendo. Uno de nuestros clientes no hizo la fase primero. Nomás nos contactó para la última fase. Bueno, cuando fuimos a hacer la última y el final fase para ellos, el inspector notó que había un cambio de temperatura en uno de los cuartos. Entonces, él empezó a investigar, ¿verdad? Entonces, tenemos una camarita que se llama Infrared, que toma retratos de la pared y es como radios, ¿verdad? Toma radios para ver. Entonces, cuando él tomó la camarita, porque estaba diciendo, pues, ¿por qué esta área está bien caliente, este cuarto? Y los otros cuartos están enfriando perfectamente. Dijo, ¿qué está pasando aquí? Cuando le tomamos los retratos, toda la padera estaba, no tenía instalación. Entonces, los clientes estaban súper felices y están agradecidos que encontramos eso, ¿verdad? Porque el build le hubiera salido mucho más alto. Y el builder, por cualquier razón, no le pusieron instalación. Entonces, gracias a Dios que se lo arreglaron. Pero eso es uno del ejemplo que, ¿por qué nosotros siempre, siempre, siempre decimos, agarren su casa de inspecciones? No importa que sea nueva. Nunca sabe uno lo que podemos encontrar. Una pregunta, Elvia. Sí. También los terrenos se inspeccionan. Ay, esa es una buena pregunta. Los terrenos, nosotros, en veces, la gente me dice, Elvia, tengo un terreno y tiene una casita, un mobile home, pero se está cayendo. Entonces, le digo, no la queremos inspectar, pero el terreno, el terreno no los inspectamos, nomás inspectamos lo que haya en el terreno. Si hay una casita, si es nomás la propiedad, es verdad. Los terrenos, se me hace que son, ¿qué es, Marta? Los appraisers, el terreno. Sí. No. Sí, solo que es. El survey. Ah, ok. So, nosotros no inspectamos los terrenos. Solo las casas. Solo las casas. Excelente. Es una buena pregunta. ¿Y tu oficina dónde está? Mi oficina, bueno, mira, estamos tan bendecidos ahorita. Estamos trabajando ahorita de casa, ok. Con el COVID, con el COVID no teníamos, no teníamos a oficina antes, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha bendecido y estamos haciendo todo esto de casa. Una de las cosas que nos ha ayudado tanto ahorita durante este tiempo es no tener la oficina ahorita, ¿verdad? Estamos trabajando de nuestra casa. Tenemos una oficina en la casa. Entonces, teníamos una aplicación virtual que nuestros clientes bajan por su teléfono y pueden ver en el tiempo verdadero, mientras que le estamos haciendo la inspección, de sus casas, ¿verdad? O sea, lo están viendo en vivo. Lo están viendo en vivo, pero de sus casas. Este programa lo teníamos ya en la compañía para nuestra gente que estaba en el militar y nuestra gente, nuestros clientes que estaban en otra ciudad, que estaban comprando una casa aquí. Pero cuando entró COVID, que esto pasó, nosotros ya estábamos, gracias a Dios, bendecidos porque teníamos esto ya, ya lo teníamos allí para nuestros clientes. Entonces, cuando tocó esto del COVID, que mucha gente no puede ir, ¿verdad? Estar allí, todos los utilizaron nuestra, esta aplicación del teléfono y era una bendición para nosotros. Ahorita estamos en la casita, por ahorita, si Dios quiere, en unos cuantos años, que Dios nos dé el favor de dar una oficina. No, hombre, excelente eso de estarlo viendo en vivo, ¿no? Sí. Porque ahí puedes ya estar viendo y sin necesidad de salir ahorita por la situación. Ay, exacto. Muchos clientes dicen, ay, yo tomándome mi cafecito, Elvia, y mirando las inspecciones. Y así estoy a gusto. ¿Y tienes páginas en Facebook? Sí, tenemos página en Facebook. Se llama la compañía Your Time Home Inspections. Soy la señora Elvia aquí de San Antonio, de las casas de sus inspecciones. ¿Quieres que dé mi teléfono ahorita también? Sí, también, claro. Mi teléfono es para nuestra gente, toda la gente latina, mi gente, que aquí estamos para ayudarlos. Nos pueden comunicar en el número 210-367-2945. Uno más, 210-367-2945. Con mucho gusto, llámenme, mándenme texto. Aquí estoy para ayudarlos. ¿Tu página web? El página es www.yourtimehomeinspections.com. También estamos en Facebook. Búsquenos en Facebook, Your Time Home Inspections. Y si nos mandan, me puedes mandar mensaje en Facebook también. Cualquier pregunta que tengan de la casa de inspecciones, no, no hay pregunta mala, no hay pregunta, no hay pregunta que no contestaremos para ayudarles a ustedes. Excelente. Veo que tienes una línea de 24 horas. Sí, eso es, y te digo una cosa de eso, muchos de los, ¿cómo se dicen los malenios? Los malenios, los agentes nuevos, les gusta ir a llamar a esa línea. Tenemos una línea de 24 horas, o sea, si nuestros realtors o los clientes reciben el contrato, ya tarde en la tarde me pueden mandar un texto, nos pueden llamar. Siempre alguien les va a contestar el teléfono, es 24 horas al día. Excelente. Sí, también hace citas los fines de semana, ¿verdad? Sí, también tenemos las citas los sábados y también, bueno, los domingos los dejamos para el Día de Dios, ¿verdad? Para ir a la iglesia, para estar con nuestras familias, pero ocasionalmente tenemos un río otro que dice, oye, Elvia, nos haces una inspección. Le digo, con mucho gusto, pero en la tardecita después de la iglesia. Entonces, así estamos. No, hombre, pues miren qué buena información, ¿verdad? A todos los que, por mí, yo te digo, yo no sé nada de esto, pero estoy aprendiendo tanto en este programa con todos nuestros invitados que vienen y nos explican. Así, este, para apoyar, ¿verdad? Sí, gracias. Si tienen alguna inspección pendiente o si conocen a alguien que va a adquirir una casa y necesitan esto, ¿verdad? Sí, es muy importante. También tenemos un inspector, Luis Vargas, que habla español. Cuando mi gente me llama en español, le digo, lo voy a poner con un inspector. Hacemos la inspección, dura una o dos horas. Después, nuestra gente, si ellos quieren, nuestros clientes ir a ver, el inspector les dice, les enseña la casita, les explica todo lo que encontró. Y también les regalamos un libro en español. Sí, puedes sentir que no se gusta la carita aquí. Eso me encanta porque cuando hacíamos los seminarios en el hotel, ella siempre ha mencionado ese libro y es educación para los clientes, cómo ahorrar energía, qué es lo que tienen que hacer para mantener la casa desde que la compraron hasta en adelante para que no se decaiga, ¿verdad? Exacto, porque no nomás queremos hacer la inspección, ¿verdad? Y decir, ya les hicimos la inspección. Estamos aquí para ayudarlos y para educarlos. O sea, si el water heater no está sirviendo, les enseñamos cómo cambiar el water heater. Es muchas cosas informativas aquí en este libro. Nos dicen, nos preguntan muchos, oye, Elvia, ¿qué es lo que encuentran de mayoría en las casas cuando van y las inspectan? ¿Qué es lo que encuentran de mayoría? Le digo, ¿sabes qué? No hay ninguna sola cosa, es el mantenimiento de su casa. Y por eso les regalamos este libro para que les ayude con el mantenimiento. Porque si ellos deciden vender la casa, ellos ya están informados del mantenimiento de su casa. Entonces, esa educación para nuestra gente, para nuestros clientes, queremos nomás no hacer la inspección, pero decirles, mira, tenemos soluciones para su casa. El mantenimiento y todo lo que ellos necesiten. Entonces, muchas gracias. Sí, eso es algo que nosotros estamos tan felices de ofrecer a nuestros clientes. Y eso viene con inspecciones gratis. Ah, excelente. Y miren, pues qué bien que nuestro idioma en español. Sí. Para que no batallemos, ¿verdad? Las que no hablamos mucho inglés. Yo tengo una pregunta, Elvia. Sí. Ay, gracias. A ver, lo voy a poner así. Sí, ponlo allí. Ahora, ahorita con el COVID, estamos tan mediciados, ¿verdad? Que como estaba diciendo Janet, todo lo que estamos viendo de negativo. Queremos ofrecer algo positivo para nuestros clientes y nuestros realtors. Les damos a cada nuestros clientes y los realtors, les damos su mascarita, sus guantes, su limpiador de manos. Porque nosotros queremos que todos estén sanos. Y si van a ir a la inspección, si no tienen su mascarita, no se preocupen. Nosotros les regalamos un paquetito que tiene todo lo que necesitan. Ah, excelente. Miren, un kit de protección. Gracias, Marta. Mira que en todo piensan. Qué bonito. Gracias por apoyar. Y bueno, pues queremos también saludar a los que nos están sintonizando. Evelia Casillas, muchas gracias. Saludos. Saludos, nos comenta que le gustó lo del evangelio, ¿verdad? Un evangelio muy bello. Muy bello. Que nos llega a todos en estos momentos. Gracias, Evelia, por sintonizarnos. Ana Victoria Moreno, gracias, Ana, por escucharnos. A Mari Hernández, también un saludo a todos los que desde sus casitas nos están acompañando. Recuerden mandarnos sus peticiones de oración. Y también, Martita, lo de los trabajos, a ver, cuéntanos. Sí, a ver, bueno, vamos a dar un poco de anuncios. Este, pues, trabajos, está todavía el restaurante contratando. Sí, también el restaurante. Ah, está, ¿el número lo tienes? Sí, aquí lo voy a tener. Ahorita lo va a anunciar Janet. Hay un restaurante que está contratando a meseros y cocineros. Ahorita da el número. También no se les olvide el bazar el 22 de agosto en el 222 Hueso Ceballos de 9 a 12. Todos están invitados. Por favor, compartir esta página, este programa que estamos ahorita en vivo. Si lo pueden compartir en sus grupos. Si saben de alguien que esté solicitando empleo. ¿También la limpieza de apartamentos todavía? Sí, también hay una persona que está solicitando a limpieza. Quien busque trabajo para limpieza en apartamentos vacíos. Están trabajando desde... Hay varios turnos y pueden ir en la mañana o en la tarde o más tardecito. También están disponibles esos trabajos. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Y pueden llamar al 210-878-5382. Si conocen a alguien que esté necesitando ahorita trabajo. Ya se podrán en contacto con las personas que están solicitando. Y en el restaurante, aquí ya tengo también lo que es el número. Permíteme, es el 210-735-8715. Ahí pueden llamar y pedir informaciones para... Ah, como comentabas, meseras, meseros y en la cocina también. Muy bien. También no se les olvide de la... Que es membresía de las estrellitas. Ah, sí. Puedes enviar estrellitas, ¿verdad? Y apoyar de esta manera a la radio, ¿verdad, Marquita? Es 10 dólares al mes, ¿verdad? Por la membresía. Ah, por el club de amigos. Por el club de amigos, sí. 10 dólares mensuales. Esto es para la radio. Pero también tienes beneficios con ellos. Te van a hacer descuento para los eventos que patrocine la radio. Así que solamente es 10 dólares. Compras tus estrellitas. Y esto es para ayudar a la radio a seguir adelante con esta evangelización en español. Igual mencionamos otra vez la promoción de dos meses. Tu anuncio en la radio todos los días. Y estar en vivo en el programa de mujeres empresarias promocionando, ayudándote a informar a la comunidad acerca de lo que tú haces, lo que tú vendes, lo que tú aportas a la comunidad. También si sabes de algún trabajo que quieras compartirlo con nosotros para anunciarlo a la comunidad, también nos puedes contactar. Igual al 830-388-3009. Si tienen preguntas para Elvia, puedan ponerlas en el chat también. Se acaba de conectar también María Hernández. Gracias María por conectarse. Y también por favor compártalo, ¿verdad? Este, aquí tenemos pues a Elvia, los que se acaban de conectar. Elvia Williams de Inspecciones aquí en San Antonio. Ella trabaja, bueno, eres dueña, eres de la compañía. Marketing, todo. Todo hace ella, pero son bilingües 100%, así que puedes hacer cita para mandar a hacer tu inspección de casa. Si piensas comprar o vender casa, un móvil home, ella puede ayudarte con este servicio. Hacen excelente trabajo, te explican hasta el final todo, te mandan el reporte, en fin. Yo tengo una pregunta que me han hecho clientes, Silvia. Por ejemplo, si vamos a decir, si no conectaron el servicio del agua, pero nada más la electricidad, ¿pueden regresar cuando conecten el agua? Sí, podemos regresar. El proceso de eso es, por un ejemplo, para ayudar a nuestra gente también no hacemos esto. Porque si llegaron los inspectores y no hay luz o no hay agua, nosotros la primera cosa que hacemos es que les estamos hablando al realtor. Nos pueden ir a prender el agua. En caso que no puedan y dicen, no, está trancada por el Siri o San Antonio, que sí pasa. Entonces, para regresar nosotros cobramos unos 50. Unos 50 para regresar. Ahora, entonces, nosotros tratamos de ahorrarle eso a nuestros clientes, ¿verdad? Porque no es culpa de ellos que la luz y el agua no esté prendida. O sea, por eso tratamos de hacer las llamadas. Llámenos. Y también nada más quería decir, Marta, si nos hablan y se conectan, los que nos están viendo, que en la radio aquí, entonces les vamos a dar el 10%. Si dicen que nos oyeron en la radio, en el 1380 AM, la Virgen de Guadalupe Radio, si ellos dicen, mira, yo escuché esto, yo lo escuché a la señora, les damos el 10%. Pero me tienen que decir que ahí es donde lo escucharon. Excelente. Ya escucharon a todas las personas que nos están oyendo. 10% de descuento con Elvia William para hacer tu inspección de casa. Si estás comprando, vendiendo o móvil home, 10% es bastante 10%. Muchas gracias, Elvia, por compartir ese descuento. No, de nada. Qué bendición. Muy bien. Bueno, ahora te vamos a preguntar, ¿cuál ha sido tu experiencia, Elvia? Ir de la mano de Dios para lograr este sueño de este negocio, como mencionabas anteriormente. ¿Por qué no lo hice antes? Pero tú misma has dicho, es en el tiempo de Dios. ¿Cómo has visto a Dios al lado tuyo? Esa es una cosa que hasta me puede hacer llorar, perdón. Es que nosotros, y es muy tocable para mí, para mi corazón, porque cuando yo tomé esa decisión que Dios puso en mi corazón hacer esto, yo tenía un temor, ¿verdad? Así como tenía el temor de decir, yo estoy trabajando en el banco, cada dos semanas tengo mi cheque, tengo mis beneficios, ¿verdad? No voy a tener nada de esto. Ya no voy a tener cheque cada dos semanas, ya no voy a tener beneficios de salud, ¿verdad? Porque es lo que me estaba dando mi trabajo. Y yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, Dios tentó mi corazón y me dijo, hija, no te preocupes. Todos los días vas a tener trabajo. Desde el día que tú decidas irte de ese trabajo. Y ahorita es el tiempo de hacerlo. Y te voy a decir una cosa, cuando yo decidí dejar mi trabajo de 25 años de banquera, Dios no, ya cinco años, hasta la fecha, todos los días Dios nos ha mandado trabajo. Entonces, eso es una bendición, porque Dios está diciendo, mira, si me obedeces, si me pones a mí primero, yo no te voy a dejar sin comida. Yo no te voy a dejar sin trabajo. Dijo, yo no te voy a dejar sin nada, pero tienes que confiarlo en Él. Y nosotros es, para nosotros es, meses es muy duro hacer eso. Uno, es como, es como caerse de una montaña, decir, mira, voy a caer, pero, ¿quién me va a pescar? Y Dios nos ha pescado a nosotros todos los días. Si no tenemos trabajo un día, el siguiente día nos manda doble. Y nos dice, hija, mira, no te lo mandé hoy, pero te estoy mandando el siguiente día, pero te lo estoy dando. Te dejó descansar un día. Entonces, nosotros hemos estado muy bendecidos, yo y mi esposo, y muy agradecidos, porque nosotros es Dios primero, la familia, y luego nuestro negocio, y es como hacemos. Sí. Bonito testimonio. Y tu esposo es el fundador de... Sí, mi esposo es el fundador de la compañía, y luego sea yo soy la que sigue, pero como me dice, tú eres la jefa. Por lo regular, las mujeres son las que pasan. Sí. Pues muy bien, el teléfono de Elvia es 210-367-2945. Ella, como le escuchan, habla español, es 100% bilingüe. Tu esposo no habla español, ¿verdad? Él habla poquito. Él es americano, y en veces cuando le digo, oye, amor, quiero una bolsita, me dice, no comprendo. Ah, nomás cuando le conviene. Entonces, tú eres aquí la mera mera, como decimos, ¿verdad? Porque eres 100% bilingüe. 100%. Así que manejas las citas y todo. Muy bien, excelente. Y recuerden, también el fin de semana hace citas, los domingos solamente de emergencia, y ya viene siendo en la tarde, ¿verdad? Muy bien, para todos los que nos están escuchando, recuerden el bazar, las mujeres empresarias que ya se han registrado para este programa, han dado su donación, también están invitadas a participar en el bazar, que el primero lo vamos a hacer el 22 de agosto, de 9 a 12. El espacio es limitado, por favor, si quieren registrarse, necesito que se comuniquen, ya sea con Janedo o conmigo. Mi número es el 210-571-3718. Así para ponerlas, el espacio es limitado para agendarlas, y si no, sería hasta septiembre. Pero, por favor, llámenos para reservar su espacio. Recibí una llamada la semana pasada de alguien que quería participar en el bazar, no es, no tiene negocio, pero quería vender algo. Si son cosas usadas, no está permitido vender, pero puedes vender cosas nuevas. Nada más contáctate con nosotros para darte más información. Y sí, el bazar se va a estar haciendo cada mes, el tercer sábado del mes, ¿verdad? Sí. Entonces, pues para quien no tenga tiempo de este tercer sábado de agosto, pues se puede programar para septiembre, octubre. Cada mes vamos a tener este bazar apoyando precisamente a mujeres empresarias, o aún y cuando no tengas todavía tu empresa, ¿verdad? Para que vayas iniciando, así como nos comenta Elvia, tener esa fe y esa esperanza en que Dios siempre nos apoya. Y, bueno, animar, ¿verdad? Si tú eres buena para hacer algo en creatividad, en manualidades, ¿verdad? También puedes ir ahí a ofrecer tus productos. Y de esta manera nos apoyamos unos a otros. Y pues también recuerden apoyar a nuestra radio católica, Virgen de Guadalupe Radio, que tanto nos beneficia en esta evangelización en español, que nos ha hecho ya por más de 10 años. Y muy bendecidos con esta labor que Dios ha puesto en nuestra ciudad. Así que, pues, a seguir apoyando. La promoción consiste, nuevamente les recordamos, dos meses también de anuncios de tu empresa o servicio. Y una entrevista aquí para que nos expliques ampliamente lo que tú haces. Y, bueno, puede entrar restaurantes, el que sea de tu servicio, florerías, lavanderías, todo lo que tengas tú. Incluso hay personas que hacen pasteles y también personas que hacen comida, ¿verdad? En banquetes. Sea cual sea tu negocio, tu servicio, pues te invitamos a que nos hables. Puedes hablar al 830-388-3009, a las oficinas de la radio, para pedir más información. Y ya ellos te canalizarán al departamento correcto. Bueno, pues nos despedimos. Sí, gracias. Ahora más tenemos unos minutos, vamos a despedirnos con una oración y pidiéndole a Dios, Padre Todopoderoso, que nos ilumine empezando esta semana, hoy es lunes, a realmente primero ponerlo a Él, ¿verdad? Antes que nada, que nos guíe sobre todo a ser luz para los demás y no dudar, como decía el Evangelio, como esas personas, sino realmente poner nuestra fe, nuestra esperanza en Él. Y bueno, te pedimos oración por todas las personas que nos han dicho que recemos por ellos, por los que están enfermos, Señor, por todas las almas del purgatorio también. Te pedimos que nos ayudes a salir adelante y hacer tu voluntad, que ayudes a todas las personas que están dispuestas a seguir ayudando a la radio para que siga la evangelización en español. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias a Abigail, que también que nos está sintonizando, a Martín, y les invitamos a que, pues, si conocen a alguien que pueda ser beneficioso de estas promociones, pues que les comenten, ¿verdad?, para que también ellos puedan tener esta oportunidad. Pues muchas gracias. Gracias, Andréa, que nos estás apoyando en los controles. Saludos a todos y Dios nos bendiga. Gracias, Elvia. Gracias a ustedes. Qué bendición. Gracias. Nos vemos el próximo lunes, ¿verdad, Martita? Primeramente, Dios.